Continuamos porque el show tiene mucho más contenido para usted, tu tele es realidad. Antes de aventura, algo muy trascendente, Chanti me ha interrumpido aquí, me ha dicho, tengo que decir esto. Varias veces me he escuchado. No, 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 no están así, simple y llanamente que en un headline, ahorita cuando estábamos iniciando el programa, Jessica Pereira. Yo había dicho que Jessica Pereira había renunciado de la mega, eso es cierto señores, la gente a veces no escucha, y obviamente no pudo renovar su... La gente debe estar diciendo quién es Jessica Pereira. Renovar su visado, entonces yo la llamé porque esa información me la dio, ella misma en el gimnasio donde compartimos. Hermana, gracias por salir del aire del programa Donde Estás para que nos aclare la situación, cuéntanos. Hola, preciosa, sí, bueno, primero un saludo a todos por allá, los quiero muchísimo, Iván, que sé que estás ahí también, mi amor, te mando... Un beso, Jessica, que estaba conmigo en CTV. Sí. Mira, te cuento rapidito que estoy fuera del aire, tuve que renunciar a la mega por motivos personales, la visa mía en la senada, hubo un tiempo de permanencia ya, en el cual yo se supone que tenían que tener los papeles ya sometidos, se sometieron un tiempo tardío, y bueno, ahora hay que básicamente pedir un perdón a Estados Unidos, a la embajada, y eso dura mínimo nueve meses o un año. ¿Qué pasa? Que yo hablé con Arturo Sosa, que es mi jefe directo, al cual le agradezco y lo quiero mucho, y le fui bien honesta. Todo el mundo sabe, Iván, que es un secreto, que yo tengo un beso muy grande, yo mantengo a mi familia que está aquí, yo ayudo a mi familia que está en Venezuela económicamente, yo no puedo durar nueve meses o un año aquí esperando que me salga un papel. Excelente. Gracias, hermana, por aclarar lo mismo que yo dije al inicio, porque esta que está aquí habla con información de primera mano.